Invitación a la ciudadanía en general. El presidente electo, Manuel Gambini, tiene el agrado de invitar y participar a la ceremonia protocolar de instalación y juramentación de cargo periodo 2015-2018. El acto protocolar se llevará a cabo el jueves 1 de enero del 2015 a horas 11 de la mañana en el campo ferial de Yarina Cocha. Agradecemos de antemano su participación que dará realce a este importante evento. ¡Gracias!